Aquí en Radio Amistad no cobramos payola, los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola, buenas tardes una vez más con ustedes aquí en Radio Amistad para llevarles los dominicanos primero. Este es nuestro espacio de 4 a 5 de la tarde que ofrecemos de lunes a viernes para llegar a los más retógnitos rincones del mundo. Gracias por acompañarnos en este día viernes 10 del mes de junio del año 2016. La temperatura en estos momentos es de 34.5 grados, 34 grados y medio. No hay posibilidades visibles por ahora de lluvia, aunque meteorología vaticina y vaticinó en su boletín para hoy que en horas de la tarde habrían aguaceros de débiles a moderados. Esperemos a ver si así sucede. El primero hace 15 días hoy inundó el hospital, las calles, los carros tuvieron que detenerse porque se le entró agua al motor o al moffler. Cuando sucede eso, que hay agua profundas, no se debe quitar el pedal del acelerador porque si lo va el agua se mete hasta el motor. Y el pasado viernes tuvo más o menos igual, aunque no fue tan prolongada las lluvias caídas en esta parte del país y creo que en toda la isla. Esta vez no hay ni siquiera un amague para un aguacero de media hora o tal vez menos. Bienvenidos a los dominicanos primero. Corazón, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde fuiste a tirar nuestro amor? No haces falta el taqui, 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 taquita que me das, corazoncito, terendor. No haces falta el taqui, 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 taquita que me das, corazoncito, terendor. Ven acá, ven acá, por favor ven a darme otra vez mucho amor No haces falta el taqui, 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 taquita que me das, corazoncito, terendor. No haces falta el taqui, 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 taquita que me das, corazoncito, terendor. No haces falta el taqui, 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 taquita No haces falta el taqui, 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 taquita que me das, corazoncito, terendor. No haces falta el taqui, 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 taquita que me das, corazoncito, terendor. No haces falta el taqui, 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 taquita que me das, corazoncito, terendor. Ay, ay, ay Si naciste nomás para mí ¿Dónde estás? ¿Qué no estás? ¿Dónde estoy? Me hace falta el taquita, quita, quita, quita Que me das, corazoncito, perentón Me hace falta el taquita, quita, quita Que me das, corazoncito, perentón Me hace falta el taquita, quita, quita, quita Que me das, corazoncito, perentón Me hace falta el taquita, quita, quita Que me das, corazoncito, perentón Me hace falta el taquita, quita, quita, quita Me hace falta llenarme de ti Me hace falta embriagarme en tu amor Me hace falta el taquita, quita, quita, quita Que me das, corazoncito, perentón Me hace falta el taquita, quita, quita, quita Que me das, corazoncito, perentón Me hace falta el taquita, quita, quita, quita Que me das, corazoncito, perentón Aquí en los dominicanos primero Escuchábamos a Tati Salas Con el merengue corazoncito querentón Que bueno que estamos juntos una vez más En la emisora de la familia dominicana Gracias por su compañía Recientemente la ruta K El sitio ideal para viajar Desde la calle Las Carreras Avenida Hermanas Mirabal Hacia la parte este A llegar En una Posición muy interesante Porque es una ruta prácticamente directa En la nueva directiva Les felicitamos Pero también quiero hacerle Un llamadito Creo que nos escuchan todas las tardes Hay una serie de jóvenes conductores De la ruta K Que quieren llevarse Los otros vehículos del medio En dos oportunidades Me he visto en la obligación De detenerme un poquito Porque Cuando se paran En la En la medición Para coger vehículos Perdón Coger pasajeros Los conductores Muy jóvenes Por cierto La dos veces Y las veces que uno va por ahí Estos creen ser dueños De la Calle Las Carreras Y entonces Yo acostumbro a manejar Por el centro No por los lados Ni por la izquierda Ni por la derecha Por el centro Pero cuando los vehículos de la K Se paran a la derecha Montan el pasajero Y no ven ni por el retrovisor Ni le da la gana Uno le toca bocina Antes de ayer Uno de ellos Ahí subiendo Después de la De la Juan Pablo Duarte Ahí por donde Venden cerveza Pues Él estaba parado Montando pasajeros Yo Seguí Le toqué bocina Que no se metiera Él Lo que hizo fue Que me cortó los ojos Yo seguí En mi vía Y entonces me dio Por el Bonete Atrás Ahí tengo Algo que Ir Al taller A que me le Quiten el sumidero Que tiene Ya anteriormente Y esta vez Con el foco Delantero Derecho Pasó lo mismo Pero Ya Un poquito Más abajo Con Calle Casi Calle Mella También me sucedió Lo mismo Pin pan No hice Ningún Alaraco Pero quiero Llamarle la atención A la Directiva De la ruta K De que aconsejen Estos muchachos Si se encuentran Con alguien Belicoso Que se metan Como quieren Zurdo Y derecho Y que choquen Vehículos De alto Octanaje En dinero Va a haber Problemas Y hay otra Cosa también De la misma Ruta Es la Entromisión De esa Ruta Que varios De los Conductores Están Obteniendo La ruta Llega Hasta La Ulises Espallano Más abajo De la Ulises Espallá Y vuelve A subir Por la Avenida Hermanas Mirabal Pero Cuando Si vienen Vehículos Vacíos De la Ruta Que giran A la Derecha Por la Calle Duarte Y luego En el Callejón De la Pedro Francisco Bonó Doblan A la Derecha Y entonces Entorpecen Los vehículos De las Otras Rutas Como La G De Guravo La E De El Ejido Y la P De La Gallera El Conductor De La Ruta K Se Desespera Y se Mete a La Fuerza Mientras Nosotros Están Esperando Que Se Ponga En En Acción El Color Verde Para Entonces Cruzar La Avenida Las Carreras Sería Algo También Interesante Que Le Llamaran La Atención Porque Lo Están Haciendo A Propósito Saliéndose De La Vía De La Ruta Y Tratando De Ofender Con Los Ojos Con La Boca Y Con Su Carro Para Que Usted Se Desmonte Y Sabe Dios Lo Que Podría Pasar Con Esta Situación Que Debe Ser Corregida Lo Más Pronto Posible O La Canción Prometida Para Una De Nuestras Fieres Ollentes Que Os Orría Más Había El Silencio De Palabras Que Yo De Amor Más Había Una Rosa Plástica De Aromas Que Yo De Amor Más Había Un Arroyo De Mareas Que Yo De Amor Y Por Eso Fui Tan Fácil Presa Tuya Que El Corazón Derritiéndose No pudo Con la Furia De Tu Pasión Y Así Fuiste Mi Maestra De Esperanza Y De Ilusión Despiadada Profesora De Desdicha Y De Dolor Y En Tus Sabios Me Hice Un Sabio Y En Tus Besos Quedé Preso Y En Tu Cuerpo De De Ser Aprendiz Y Del Toque De Tus Manos Me Volví Tan Fiel Esclavo Que Sin Ellas Ya No Podía Vivir Y A Mijera Un Principiante Un Simple Aprendiz Amante Enseñaste Tanto A Amar Como A Sufrir Mas Fallaste Profesora Pues Me Enseñaste La Hora En La Que Debía Partir Y Así Me Fui Me Engañaron Tus Caricias Mentirosas Y Pude Ver Solamente Lo Que Tú Mi Profesora Me Hiciste Ver Llegué Al colmo De Dejar De Ser Yo Mismo Para Ser Un Reflejo De Tu Vida Y De Tus Cosas Tu Siervo Fiel En Tus Labios Me Hice Un Sabio Y En Tus Besos Quedé Preso Y En Tu Cuerpo Deje De Ser Aprendiz Y Del Toque De Tus Manos Me Volví Tan Fiel Esclavo Que Sin Ellas Ya No Podía Vivir Y A Mi Que Era Un Principiante Un Simple Aprendiz De Amante Me Enseñaste Tanto A Amar Como A Sufrir Mas Fallaste Profesora Pues Me Enseñaste La Hora En La Que Debía Partir Y Así Me Fui Mi Mi Enseñe Aprendiz de amante. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que estamos juntos en la emisora de la familia dominicana. Seguimos con los dominicanos primero. Aquí en Radio Amistad, la emisora de los dominicanos. Aquí está Wilfrido Vargas con los beduinos. 4.26 minutos en Radio Amistad. Hay que apenarme a la idea de que ella no está. De cama tan vacía. ¿Qué hora es? Las tres de la mañana. Si por lo menos pudiera oír su voz. Todo eso parece tan absurdo. No puedo dormir. Y ella quizás. El más profundo de los sueños. Debo comprobar. Estadunidad. Con quince horas. Con quince horas. Es increíble. Debo salir de esta habitación. Nuestro balacón. Su misma copa. Ah, la luna. Nuestra compañera de todas las noches. Luna, dime tú si ella me quiere. Como yo la quiero a ella. A mí solo se quiere. Una sola vez. Luna, tú me das como a una luna. Que de noche nos alumbra. Me invito como las estrellas. Escuchando mi canción. Oh, 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 oh. Luna, dime tú si ella te quiere. Como yo la quiero a ella. A mí solo se quiere. Una sola vez. Luna, dime tú si ella te quiere. Mi canción es como un grito que le pido yo al cielo. Este sueño es algo que el padre no puede alcanzar. Pero siempre se tiene esperanza. Cuando uno se quiere. Es mi amor. No me voy a ser mía. Que nunca se puede. Luna, dime tú si ella me quiere. Como yo la quiero a ella. Como yo la quiero a ella. A mí solo se quiere. Y ya se me va a dar. No me voy a ser mía. No me voy a ser mía. El dolor me va a matar. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Te volviste loco, un frío. De seguida no te veo. Te diré pa' dónde vas. Olvida eso. No, 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 no. No te lamentes. Ay, ay. Te diré pa' dónde vas. 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 Ay, 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 ay. Tú siempre has sido un triunfador. Ay, ay, ay. Para tu caos del amor. Ay, ay, ay. El dolor en todo el ente no permite que la gente diga así. Y que la muerte es lo único que espera. Ay, ay, ay. Toma tu tiempo y espera. Y yo solo pa' ti nada más. Ay, ay, ay. Tu olvido. Ay, ay. Te capacita. Haz una cita a tu chiquita. Es la cosita más bonita. Necesita un tiempo más. Y era tu más. Ay, sí. Y mirámonos a los dos. Necesita un tiempo más. Ajá. Ella es para ti nada más. Solo para ti nada más. Ay. Ay, ay, ay. Ay. Ay, 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 ay. Ay. Ay, 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 ay. Ay. Ay, ay, 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 ay. Esta es Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos. Quiero agradecer al señor Ventura, que nos dejó un regalito de mangos en el centro de la ciudad. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos pide, y esto lo ha hecho en varias oportunidades, que sí es cierto que el nombre más prolongado de un artista dominicano es Nicolás Casimiro. Hay muchos de prolongación de, y por letras. Nicolás Casimiro tiene 16 letras. Pero Fernando Hernández, cantante, tiene 17 letras. También tiene 17 letras. Milagros Hernández, la loba. Arístides de la Vega. Fernandito Villalona, tiene 19 letras. Casimiro, eh, Nicolás Casimiro solamente tiene 15. Rafaelito Martínez, tiene 18. Es decir que, y eso es lo único que encontré, digo, después de haberme encontrado con varios nombres de artistas que tienen mucho más letras que la de José Nicolás Casimiro, pues dejé de buscar. Así que ya lo sabe, más letras en los nombres. Milagros Hernández, eh, el Euterio Brito tiene 15, igual que... Nicolás Casimiro. Nicolás Casimiro, Aristides de la Vega tiene 16, Fernandito Villalona 19, Maxi, eh, Nicolás Casimiro 15. Vamos a continuar con los dominicanos primero. Hay noches que traen tristeza, angustia y soledad, que dejan el alma en llanto por un amor que se da. Y hay noches que traen alivio y una esperanza más. Consuelo para el que espera, por un amor que quizás vendrá. Hay noches que traen recuerdos, que traen amores que se habían ido, amores que se han querido y que nunca le tienen para olvidar. Hay noches que traen sueños y son noches para amar. En cada estrella en un beso, como las noches de tu intimidad. En cada estrella en un beso, como las noches de tu intimidad. Hay noches que traen alivio y una esperanza más. Consuelo para el que espera, por un amor que quizás vendrá. Hay noches que traen recuerdos, que traen amores que se habían ido, amores que se han querido y que nunca el tiempo hará olvidar. Hay noches que traen sueños, que son noches para amar. En cada estrella en un beso, como las noches de tu intimidad. En cada estrella en un beso, como las noches de tu intimidad. Cuatro horas de la tarde, treinta y cinco minutos. Si la seguridad de sus propiedades es una preocupación para usted, la Monumental de Seguros tiene soluciones para que viva tranquilo. En incendio y líneas aliadas, la Monumental de Seguros es fuerte, porque nuestro servicio cara a cara y a tiempo, siempre resuelve. Por eso cada día, más corredores de seguros confíen en nosotros. La Monumental asegura todo lo que tiene valor para usted. Así que para cada necesidad, tenemos una respuesta adecuada. La Monumental de Seguros en todo el país, como el buen vecino, no falla. El arroz con sus campanas, aventura en la mañana y la quietud de sus playas, la belleza de sus gallos, el arroz y sus bananos. Ven, que amas de gris. Ay, yo voy a saborear sus mariscos, su rico chivo con orégano y sal. Ven, que amas de gris. Yo me voy con mis amigos a la playa, detrás del morro de Almurrí con Chapuzón. Vente a Montecristi, yo voy a disfrutar de los toros y civiles pintores con carnaval. Vente a Montecristi, ven pa' Montecristi. Montecristi, una realidad que lo tiene todo. ¿Puedes enviar o recibir dinero desde Puerto Rico, España, Estados Unidos, Francia, Canadá o de cualquier parte del mundo? Sí, usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida, segura y confiable a través de Vimenca y Western Union. En Colinas Mall, teléfono 829-575-6162 o en Plaza Ulloa, la fuente, teléfono 829-724-6162. Vimenca y Western Union, ahora más cerca de usted. En Colinas Mall y Plaza Ulloa, la fuente. Te esperamos para servirte mejor. En Santiago hay muchas emisoras buenas, pero Radio Amistad ha sido reconocida como la mejor identificada con la familia dominicana. Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Continuamos con nuestros artistas, los dominicanos, aquí en Radio Amistad, la emisora de todos. Ramón Orlando. Dominicana. Cuando llegan las mañanas, se alumbran los caminos, coronadas las montañas por las rosas y los pinos. Perfumada por las flores, las lunas y las estrellas, alumbran en la montaña los colores de mi tierra. Ha pintado en las montañas un hermoso paraíso, coronado con las flores y el aborno de los pinos. No existe cosa más bella, eso se lo juro Dios, nadie ha visto el pincón, pero dicen que fue Dios. Dominicana, tierra hermosa, digo claro donde quieras, que en mi pecho es una flor. La flor, que florece en primavera, ella es flor de primavera, que la baña el río Yaque, agua pura y cristalina que brota del pico Duarte. Solo la mano de Dios pudo pintar los colores, que reencarnan en las flores, perfumando con color. Y las aguas cristalinas siempre bañan sus praderas, se siente la brisa fresca de una eterna primavera. Solo existe una palabra para describir belleza, tu nombre es dominicana, con su brisa pura y fresca. Ha pintado en las montañas, un hermoso paraíso, coronado con las flores y el aborno de los pinos. No existe cosa más bella, eso se lo juro Dios, nadie ha visto el pincón, pero dicen que fue Dios. Dominicana, tierra hermosa, digo claro donde quieras, que en mi pecho es una flor, que florece en primavera. Yo me sueño con mi tierra, cuando estoy en tierra extraña, pero no es lo mismo nena, cuando llega la mañana. No es lo mismo en tierra extraña, el ruido que desagrada, no me agrada el dulce canto del gallo en la mañana. Si me acuesto me agruyo, si me duermo me hipnotizo, duermo en mi quisqueña, despierto en el paraíso. Ha pintado en las montañas, un hermoso paraíso, coronado con las flores y el aborno de los pinos. No existe cosa más bella, eso se lo juro Dios, nadie ha visto el pincón, pero dicen que fue Dios. Dominicana, tierra hermosa, digo claro donde quieras, que en mi pecho es una flor, que florece en primavera, no es igual en Nueva York, celebrar con alegría, si te alegra con los tragos, te tranca la policía. En mi tierra es diferente, cuando sientes la alegría, allá puedes tu beber, hasta con la policía. Solo la mano de Dios, pudo pintar los colores, que reencarnan en las flores, perfumando con su olor. Solo existe una palabra, para describir belleza, tu nombre es dominicana, con su brisa pura y fresca. Ha pintado en las montañas, un hermoso paraíso, coronado con las flores y el aborno de los pinos. No existe cosa más bella, eso se lo juro Dios, nadie ha visto el pincón, pero dicen que fue Dios. Dominicana, tierra hermosa, digo claro donde quieras, que en mi pecho es una flor, que florece en primavera. Este es el último día de la semana. Ya entraremos el próximo lunes, cuando estemos a día 13 del mes de junio. Escuchábamos a Ramón Leonardo con la canción dominicana, que por cierto no, a pesar de que lo llevaba desde que vi a Ramón Orlando en el Salón Duarte del Ayuntamiento de Santiago, para preguntarle quién era el compositor. La mayoría de las grabaciones hechas por Ramón Leonardo son de su inspiración, pero no estoy seguro si él fue el que escribió esta canción o uno de los poetas dominicanos, que habla en forma exacta para una canción justificada cada día, para escuchar las letras y sobre todo si hay un buen cantante. Quiero una vez más enviar saludos a doña Ana Genao de Tabárez en el día de su cumpleaños. Deseamos muchas, muchas felicidades y que pase este día feliz. Vamos a continuar con los dominicanos, primero aquí en la emisora de los dominicanos. Ramón Orlando en Este Amor Este amor ya no tiene fronteras Nadie más lo podrá detener Yo estoy decidido a darte Y a contarte lo que siento por ti Este amor desacía mi silencio y revienta por tanto Este amor Este amor si lo callo en el tiempo me va a enloquecer Este amor es un horno de fuego que quema mi vida Este amor que no puedo callar y que estalla en mi ser Este amor remolido de viento que empuja mi vida Este amor remolido de viento que no puedo esconder Este amor es escandalizante Un ciclón que me arrastra y no tiene final Yo estoy decidido a contarte Que me ahoga que este amor es mortal Este amor desafía el silencio y revienta por tanto Este amor Este amor si lo callo en el tiempo me va a enloquecer Este amor es un horno de fuego que quema mi vida Este amor que no puedo callar y que estalla en mi ser Este amor remolido de viento que empuja mi vida Este amor que no puedo callar y que estalla en mi ser Este amor remolido de viento que empuja mi vida Este amor es un horno de fuego que quema mi vida Este amor que no puedo callar y que estalla en mi ser Este amor remolido de viento que empuja mi vida Este amor por el viento que no puedo esconder Música Este amor es un orno de fuego que quema mi vida Este amor que no puedo atañar y que estalle en mi piel Este amor rompido de viento que empuja mi vida Este amor corriendo a mi vida y no puedo esconder Este amor es un orno de fuego que quema mi vida Este amor es un orno de fuego que quema mi vida Este amor es un orno de fuego que quema mi vida Este amor es un orno de fuego que quema mi vida Este amor es un orno de fuego que quema mi vida El que se baila como es Yo me llamo Moriwek El que se baila como es Lo que se dice bailar Nadie baila como este Porque yo me sé mediar Lo mismo que el majarete Yo me llamo Moriwek El que se baila como es Yo me llamo Moriwek El que se baila como es Yo me llamo Moriwek Gracias por ver el video. Yo me llamo Moriwe, el que te baile como es, yo me llamo Moriwe, el que te baile como es. Le pego mano a la salsa, yo le entro bien el merengue, y si es linda la muchacha, ay la sangre se me prende. Yo me llamo Moriwe, el que te baile como es, yo me llamo Moriwe, el que te baile como es. Lo que se dice bailar, la gente se queda corta, y dice que Moriwe baila más que John Travolta. Yo me llamo Moriwe, el que te baile como es, yo me llamo Moriwe, el que te baile como es. Un chico con sabrosura, ese mimito soy yo, porque muevo la cintura, igual que manja tu arroz. Yo me llamo Moriwe, el que te baile como es, yo me llamo Moriwe, el que te baile como es. Moriwe, el que te baile como es, yo me llamo Moriwe, el que te baile como es, yo me llamo Moriwe, el que te baile como es. Moriwe, el que te baile como es, yo me llamo Moriwe, el que te baile como es. Moriwe, el que te baile como es, yo me llamo Moriwe, el que te baile como es. Moriwe, el que te baile como es. Moriwe. Oriwe, el que te baile como es. Moriwe. días escribiendo ese vengué. Bueno, que en paz descanse Ramoncito, un gran compositor, operador de consolas aquí en Santiago, en la voz de la reelección, y él y su esposa tenían unas discusiones realmente increíbles, hasta con él o los micrófonos abiertos. Los criollos, para cerrar el programa de hoy, aquí está Josie Esteban y la patrulla. La conozco de tiempo ya, todos quieren salir un recinto, todos quieren coger para allá, porque siempre ella está contenta y nunca tiene mala cara, siempre ella está contenta y nunca tiene mala cara. Se aprieta el cinturón y se aprieta muy bien la falda, se aprieta el cinturón y se aprieta muy bien la falda, quítate la falda, ponte pantalón y baila conmigo, allá en el rincón, quítate la falda, ponte pantalón y baila conmigo, allá en el rincón, porque yo quiero besarte, primero que todo, yo quiero abrazarte, primero que todo. Yo la conocí por allá en Aruba, yo la conocí por allá en Aruba, ella me quería, ella era rubia, ella me quería, ella era rubia. Me gusta la morena, pero me gusta la morena, pero me gusta la morena, me gusta la morena. Después que sea una buena, entra cualquiera, se lampe los dedos. Ya me besó la boca, ya me apretó la mano, ya me besó la boca, ya me apretó la mano. Ya me besó la boca, ya me apretó la mano, ya me besó la boca, ya me apretó la mano. Mira, yo soy Esteban y la patrulla quince, con fuerza. Mami, mami, ven a un abrazo, que me quiero colocar. Mami, mami, ven a un abrazo, que me quiero colocar. Mami, mami, ven dame un abrazo, que me quiero colocar Mami, mami, ven dame un abrazo, que me quiero colocar Ya me besó la boca, ya me apretó la mano Ya me besó la boca, ya me apretó la mano Masacote gordo Llegó el tiempo de despedirnos por el programa de hoy y por la semana Regresaremos el próximo lunes, Dios mediante, en el horario exacto De 4 a 5 de la tarde Gracias por su compañía Buen fin de semana Desde Santiago, República Dominicana Difunde sus ondas en los 1090 Amplitud Modulada HIJM Radio Amistad Una emisora con sentido familiar Para alegrar y orientar Siempre con la verdad Desde Santiago, la hora en todo el territorio nacional Cinco de la tarde En la República Dominicana En la República Dominicana